La enfermera Eulogia Mercedes Hernández, quien fue víctima de un atraco cuando llegaba a su residencia en la urbanización Caperuza, el pasado 14 de marzo, espera que caiga todo el peso de la ley contra los malhechores, que en la actualidad se encuentran presos por otros hechos. Bueno, el proceso de los imputados Frédéric, Rafael García y el nombrado Capito de Caminos Vecinales, está para mañana a las 10 la audiencia y yo le quiero hacer un llamado al Ministerio Público de esta ciudad para que tomen las medidas de lugar, que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos, porque ellos son unos abusadores, que llegando yo de mi trabajo, violentaron la puerta de allá, de la marquesina, que ya mi nieta le estaba cerrando, le preguntaron si había hombre dentro de la casa y ella le dice que no. La encañonan a ella, luego la agarra otro de los delincuentes, a mi nieta, y comienza a manosearla, se me monta un nombrado Antonio C.G., que se identifica como Antonio C.G., y el nombrado Rafael García se me monta adelante, me agarra por el pelo a mí, y me obliga a entregarle un bulto que yo tenía, donde yo había recogido mi pasaporte, licencia, licencia, todo yo lo tenía ahí, y mi residencia de Estados Unidos, entre otras cosas. Entonces, me dijo que yo era una perra, una mardita, y que me iba a matar, y que si yo no entregaba todo lo que yo tenía, iba a matar mi nieta y me iba a matar a mí. Ellos están detenidos actualmente por otro hecho que cometieron. Entonces, yo también le puse la demanda. Mañana nos toca a nosotros en la segunda Cámara Penal, a las 10 de la mañana, y yo pido justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.